Es el programa de turismo social, un programa que ya tiene sus años, que en virtud de la cuestión sanitaria en el 2020 no lo pudimos realizar. Es un programa que va dirigido netamente al residente, a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Ushuaia, donde el objetivo es que nuestros vecinos y vecinas conozcan los atractivos turísticos, los circuitos turísticos que tiene nuestra ciudad. En el día de hoy vamos a estar empezando la actividad con adultos mayores a través de las acciones que vamos a realizar en conjunto con PAMI. Y la idea es que nuestros adultos conozcan en el día de hoy todo lo que es el recorrido costero y todo lo que significa para nosotros como identidad de ciudad y como cultura de la ciudad este recorrido que marca un poquito la historia de la ciudad de Ushuaia. Pero también vamos a tener otras actividades, ¿no? La excursión en Catamarán, poder realizar el Paseo del Teno del Fin del Mundo. Nuestro objetivo también ahora es poder ahí ampliar un poquito la frontera e ir algunos fines de semana a la ciudad de Tolguien, que conozcan también algunos atractivos de esa ciudad. Y no solamente lo haremos con los adultos mayores, sino también lo haremos con el equipo de niñez, de políticas sociales y la gente de concomudes, con la gente, con las personas con discapacidad. En realidad este programa nace para, de alguna manera, empezar a trabajar con las instituciones educativas. Pero bueno, en virtud de la situación que estamos viviendo y que no hay una definición cierta sobre el comienzo de las clases, en este caso vamos a empezar a trabajar con todo el personal que tenga algún tipo de relación con el municipio, en este caso los adultos mayores con PAMI y los niños con todo el esquema de políticas sociales, con niñez y con el Consejo Social Económico. ¿Por qué es tan importante para la Secretaría que el vecino conozca los puntos turísticos de la ciudad? Porque es necesario que quien vive en Ushuaia conozca cuáles son los atractivos turísticos de esa ciudad. Esos atractivos que están reconocidos en todo el mundo, porque a Ushuaia viene gente de todo el mundo y nosotros creemos fuertemente que no solamente ellos tienen que llevarse una mirada turística de la ciudad, sino también creemos que todo nace en casa y que los vecinos y las vecinas de la ciudad deben tener también la posibilidad, en este caso a través del municipio, por definición obviamente del Intendente Walter Woto, de que conozcan los atractivos turísticos. Nosotros nos llenamos de orgullo y con total humildad cuando vemos un abuelo que por primera vez hace una navegación y que se emociona al conocer lugares que nunca ha visto en su vida o niños que no conocían el Parque Nacional, digo, esas cosas no nos pueden pasar. Entonces bueno, nosotros como herramienta municipal tenemos la obligación y por ello lo hacemos de que todos los vecinos y vecinas de la ciudad en las distintas acciones y en las distintas temporadas que hagamos el programa de turismo social conozcan lo que son los atractivos turísticos de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.